Seguimos siempre el tributo de los tres Que no te amaba Comprendo tu dolor Porque a mi me tocó Sufrir por un amor Y lloré, lloré, lloré Con ello me olvidé Mis años y mi vida No se pase lo que a mí Que no vienes con el feliz Me decía que me querías Es por eso Te aconsejo Te haré el rector Y que busques otro amor Que no venga tu dolor Que recure tus heridas No se pase lo que a mí Que pudiéramos ser feliz Me decía que me querías Es por eso Te aconsejo que deje de llorar Y que busques otro amor Que no venga tu dolor Que dure tus heridas No se pase lo que a mí Que pudiéramos ser feliz Te aconsejo que deje de llorar Te aconsejo que deje de llorar Te aconsejo que deje de llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.